Trabajar tanto con tu pareja. Es bárbaro. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años lleva junto a ella? Cinco. ¿Y todo el tiempo trabaja ahora? Sí. Sí, pero ahora hay como... Con Mariano siempre es una sorpresa. Porque él, yo digo que ni él es tan rockero ni yo soy tan baladista, ¿no? Claro. Porque yo nunca vi... Semblaron muy bien. Él tiene... Mira, él tiene una... Hablando musicalmente, ¿no? Más allá del amor y todo eso. Él tiene una visión. Él abre la cabeza. Y tiene una visión muy especial de la música. Lo que hace es... ¿Por qué no me puede gustar una balada? ¿No puedo tocar una balada? ¿No puedo hacer el arreglo de una balada? Para él también es un aprendizaje. Yo creo que los dos nos conectamos con la música de una manera muy especial. Y los dos aprendemos uno de cada uno. Entonces a mí, por ejemplo, le dio a mis canciones una cosa de ayornarlas sin perder la esencia de la balada. De la baladista que soy. La esencia tuya. Sí, porque si no lo hace, el Juan te mata. No, obvio. Si vos haces la cosa, el Juan te mata. Que el Juan te mata nunca más. Es que a mí tampoco me depende. Ahora, vale. ¿Qué parejera que sos? Parejera. Parejera. Digo, sos una mujer que ha estado en pareja, que has tenido pareja. No. ¿Qué pasa es que has tenido solterías? Sí, obvio. Sí, soy grande. Y saliste con... Ha recorrido. Ha recorrido. Sos una piba. Y saliste con famosos que no conocimos nosotros. ¿Cómo, cómo? Con famosos que nosotros no nos hayamos enterado. No, no. Nada que ver. Ustedes conocieron todo de mí. Sí, por eso me digo. Que poco sabe de mí, no corre para ustedes. No sos ocultadora. No sos ocultadora. Te enamorás, te enamorás y lo contás. Sí, claro. Más menos en un tiempo. Además, les debe pasar a todo el mundo. Lo que pasa es que yo estoy en la vidrera como todo el mundo. A veces hago un esfuerzo. Porque Mariano es bastante de otro palo. Y, viste, no es tan así de gustarle que lo siga a una cámara. Ahora ya se acostumbró. Y, sin dar nombres, vos te enamoraste distinto de estas parejas importantes. Totalmente. Según la edad, según la intensidad. Totalmente, sí. ¿Y este amor cómo es, a diferencia de anteriores? Y es intenso. Pero además de ser intenso. Y soy intenso con los ojitos así. Que lo diga, que lo diga intenso, valía decir que esto es muy fuerte. Pero no hablo de sexo. Ustedes me entienden lo que yo digo. Poesía. Es intenso en todo. Conectamos mucho. Conectamos muchísimo. Mirá que yo soy más grande que él. Y al principio yo tenía mis prejuicios. Yo decía, ay, no, ¿cómo voy a estar con un tipo más joven? ¿Entendés? Y ahora que estamos juntos, digo, es más viejo que yo. ¡Oh! ¡Viva, viejo! ¡Vale, vale, vale! Está bueno eso que decís. No, no, digo eso. Pero congeniamos muy bien, viste. Claro. Tenemos como una fusión muy interesante que tiene que ver con eso. ¿Pelean por algo? ¿Eh? ¿Pelean por algo? ¿Discuten por algo? ¿Qué es eso? ¿Peleamos todo el día peleando? ¿Pero por qué cosas? Pero no, por nada en especial. De repente salta algo y nos peleamos. Pero no, no es una pelea. No es una pelea que decían, ah, no, no podemos estar tránsito. Pero la diferencia de edad nombraste. ¿Puteadas de tránsito del día a día y que después ya te olvidaste y seguís normal. Claro, de repente, yo soy así. Él es un poquito más de acordarse más de las cosas. Sí, vale, vale. Lo que dijiste, la diferencia de edad. La diferencia de edad. Cuando vos dijiste, es más chico, quizás es más péndex, por decir de alguna manera. ¿Qué te daba miedo? ¿Proyectar que era un encuentro de momentos? ¿Que a largo tiempo él iba a querer otra cosa? No era una proyección, pero lo que yo pensaba era, por mí, solamente por mí, lo pensaba, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hago con un chico más joven? ¿Para qué? ¿Entendés? Pero al mismo tiempo te citaba. Pero me encontré, me encontré con un tipo muy maduro, ¿eh, Sonia? Hablá. Sí. No, pero no lo digo por lo sexual, no lo digo. ¡Haja! La adrenalina y la... ¡Rotirí, rotirí, 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 rotirí. Era como... Bueno, me encontré con alguien que de verdad tiene una cabeza muy abierta, muy diferente a todo. Es mucha arleta, es la parte. Porque parece muy callado. Es muy callado. Lo tuve la... Guarda, Paula, qué gracia de eso. Ah, lo entrevisté un día y le dije, ¿qué es cómo habla? Rezo envuelto, sin problema. Volvió y dijo, hay que traerlo a Mariano Martínez que habla como un loco. Hay que traerlo porque habla re bien. Sí. No le tiene vergüenza ni miedo. No, para nada. Además, es muy amoroso, muy agradable para hablar. Estamos hablando de vos, mi amor. Ahora se está viendo, seguro. ¿Y cómo se adapta la familia? ¿Y tus hijos? Sí, vos lo adoran. Lo adoran. ¿Cómo se ha integrado a tu familia? Siempre bien. Lo siento. Claro, arreglese ustedes. Y no, pero que es de verdad. Yo soy muy familera. Sí, yo soy muy de mi familia. Integrado de mi familia. Sí, yo también. ¿Estás con dos nietos o con uno? Dos. Hay dos nietos que no saben lo que son. ¿Cuántos nietos tienen? Cuatro y cuatro.